hey hola aquí Luis HeroCraft en un nuevo vídeo pues aquí con la review de Minecraft 1.18.30.32 y Minecraft 1.18.30.30 test para Minecraft preview y pues bueno comencemos con esta review de esta nueva versión beta y preview vamos para allá primero se ha agregado un bloque nuevo Deep Slate Desforzada en español Pizarra Desforzada un bloque no se puede obtener en supervivencia y pues la función cual es ninguna pues se encuentra en las ciudades del en las ancient cities en las ciudades del nuevo mob que se agregó que es el Walden pues aquí lo tenemos pues cuando es de día pues no pues se entierra como lo veremos a continuación pues se da el efecto del darkness el efecto de oscuridad pues veremos de qué efecto tiene si lo ponemos en el agua pues también hace esto pues observamos este mob pues aquí lo tenemos al nuevo Walden pues en el caso si es de noche pues si permanecerá el Walden como lo estamos viendo así permanece no se entierra pues este es el nuevo mob pues tiene bastante vida este mob pues no he visto como cuantos corazones tiene de vida acá en Minecraft Battle y pues este es el nuevo mob que se ha agregado pues este mob puede ser invocado por los Skull Shilker y el Skull Sensor lo veremos a continuación como dije como con el Skull Shilker piseándolo o con que lo active un Skull Sensor ya tenemos al Walden para la invocación pues veremos a donde aparece creo que no ha aparecido vamos a hacer uso una otra vez se tiene que activar varias veces para que aparezca el nuevo mob activarlo nuevamente pues tiene que aparecer pues tiene que aparecer pues no ha aparecido el nuevo mob del Walden ahora ya está saliendo pues ya lo tenemos pues como lo vimos anteriormente con cuando en el día se puede enterar el Walden y también cuando pasa un buen tiempo y lo que tiene el Walden puede ser guiado por las vibraciones como lo veremos a continuación solo aumenta un objeto pues lo detecta pues si aumentas un montón de objetos si no pasan 5 segundos el Walden se enojará y pues donde aparece este nuevo mob en las ciudades del Walden pues como se puede encontrar el moro creativo pues con un nuevo comando con el locate ancient city pues aquí lo veremos este es el comando para localizar las ciudades del Walden pues estas son las coordenadas con esta semilla pues estas son las coordenadas que deben buscar uno bueno pues ahora vamos a ver las ciudades del Walden, las ancient cities pues aquí lo veremos a continuación estas son las ciudades conformadas por lana pisada Skulk, Skulk catalizando Skulk circle, Skulk main y Skulk estructuras conformadas por pasillos por pequeñas torres y aquí el nuevo bokeh de la deepslate de forzada pizarra de forzada pues en el futuro pues mejorarán esta estructura y acá abajo va a ver algunos sistemas de deckstone para aprenderlos y aquí unas pequeñas estructuras van a ver más adelante más adelante en las próximas betas pues habrán mejoras pues para activar al Walden pues ahora es con el Skulk Skulk pues también hay hoffes en este lugar nuevo pues pues este no es el lot final de estas ciudades y pues y también se pueden encontrar arena de almas en estas ciudades y también que hablan más de esta nueva ciudad pues hablan como tipo una pequeña estructura que tenga hielo pues esto será más adelante y ahora pasamos con las cosas no experimentales aquí acabamos con lo experimental ahora estamos en esta sesión de lo no experimental pues es solo una sesión de lo no experimental vamos con las cosas que se han corrigido o agregado en el apartado de la jugabilidad pasemos para ese apartado se corrigió un bokeh que podría ocurrir hacer golpear por un bokeh que caía mientras usaba un casco se corrigieron las entidades que desaparecieron en importan mundos convertidos de la edición de consola heredada las tulvas con desistencia al retroceso por ejemplo devastadores o sucklings ahora deciden menos retroceso cuando son golpeados por el Iron Golem de hierro y ahora se corrigió la generación de características de las N-Cities en el N y pues bueno aquí acabamos con la review de Minecraft 1.18.30.32 para Minecraft Beta y 1.18.30.33 una beta bastante grande lo experimental como el Walden y las ciudades que ya veremos y pues van a haber cambios a estas ciudades pues más adelante en las próximas betas y con eso finalizamos con este video y eso es todo no olvides suscribirte de nuevo y adiós y adiós